A los niños les encanta descubrir todo el tiempo cosas nuevas, y eso también vale para los libros. Si bien entienden pocas palabras, es bueno que sus padres se tomen el tiempo para mirar con ellos libros con muchas imágenes y dibujos, porque lo que hacen en ese momento no es tanto leerles a los pequeños algo más alta, sino descubrir con ellos mundos nuevos y fomentarles el desarrollo del habla. ¡Gracias!